Me llamo Delmi Tania Cruz Hernández, soy feminista, antirracista, educadora popular y ecologista del sur. El 25 de noviembre es un día fundamental para que todas las mujeres desde nuestras diversidades digamos no más violencia contra nosotras, mujeres adultas, jóvenes y niñas. Desde mi feminismo me arropo en colectividad para acompañarme y acompañar estrategias educativas desde la educación popular feminista que agrieten el patriarcado. Porque vivas nos queremos. ¡Gracias por ver el video!